Hemos tenido 20.800 presentaciones de declaraciones juradas en la USESI. Esto significa que tenemos declaraciones juradas por un total de 16.700.000 toneladas de trigo en la Argentina. Un número, y quiero reflejarlo, que es un número récord en la Argentina, muchísimos años de lo que ha sido la producción y las cosechas de trigo en la Argentina. De estas 16.700.000 toneladas, un millón de toneladas aproximadamente es de un trigo de baja proteína y 15.700.000 toneladas son de trigo pan en condiciones cámara, de los cuales 7 millones de toneladas quedan para el consumo interno y el reexcedente, que son 9.600.000 toneladas, son las que hemos venido manejando en las distintas liberaciones de exportación, de los cuales 1.020.000 toneladas son libres porque son de baja proteína, 3 millones fue el anticipo que se dio en junio del 2011, 2 millones de toneladas son las que se liberaron en enero del 2012, restando 3.600.000 toneladas para esta liberación que queda a partir del día lunes para todos los sectores que todavía no han logrado exportar o que tienen tenencia física del mismo. Con el maíz, puntualmente, se está esperando una cosecha aproximadamente alrededor de entre 21 y 22 millones de toneladas, también hay un carrier de 2 millones de toneladas, y también señalar de que a estos 22 millones de toneladas aproximadamente hay que agregarle entre 4 y 5 millones de toneladas equivalente a granos, que son los que quedan para autoconsumo. Al día 31 de marzo, las declaraciones juradas tienen que presentarlas tal cual lo hicieron con el mismo esquema que se manejaron las declaraciones juradas del trigo. Entre el día 3 de abril y el 21 de mayo, tienen toda la presentación de la documentación correspondiente y la primera apertura se va a realizar el día 18 de abril, obviamente que estamos hablando de que la primera apertura va a ser la más importante, la de mayor volumen, y posteriormente, el 18 mismo de abril, una vez que hagamos la apertura, hacemos la reunión de la mesa de maíz para ponerle fecha a la segunda y última apertura. Ustedes saben que estamos teniendo muy buenas noticias con respecto al maíz de segunda. El maíz de segunda viene con muy buenas condiciones y por lo tanto, estamos esperando cuáles van a ser las evaluaciones finales de cuánto va a ser el rinde por quintal que va a tener este maíz. Hay un acuerdo por el cual la empresa Pirelli, que importa productos por 100 millones de dólares en la Argentina, se va a hacer cargo de poder exportar 100 millones de dólares adicionales en miel y con esto vamos a solucionar un gran problema que teníamos en las economías regionales y en los pequeños productores con respecto a la salida de la miel durante este año, básicamente, donde sabíamos que había dificultades importantísimas en el mercado externo. Esta es una muy fuerte decisión política de incentivar a un sector de economías regionales y familiares, fundamentalmente, de muy pequeños productores que tiene la Argentina para que tengan la oportunidad de exportar esos productos.